Agencia Informativa Audem La mucha luz es como la mucha sombra, ambras no dejan ver, afirmó Marco Alberto Góngora Amaro, ingeniero mecánico electricista agresado de la UNAM, en la conferencia Dos Décadas de Proyectos, Diferencias y Evolución Técnica y Tecnológica, el 15 de octubre en el Centro Roberto Garza Sada. Dentro de la conferencia, Góngora Amaro habló de las estructuras antes y después de ser cambiadas, mostrando fotos señalando su experiencia con cada edificación. También agregó que para poder dedicarse a la iluminación se necesita de cierta preparación, que además de conseguirse con la teoría también se hace con la experiencia. Concluyó con que la iluminación arquitectónica no es poner simplemente un foco como decoración, sino ver la manera en que se puede beneficiar la estructura a simple vista, pero que cumpla su función de brindar luz.